Puedo tener solamente tres meses de vida, tan solo pido un minuto de la tuya. Mi nombre es Daniela, tengo 19 años, y el 13 de junio del 2013 mi vida cambió. Fui diagnosticada con anemia plástica severa y milodisplasia, una preleucemia. No estamos buscando una cura, ya la tenemos, y esa cura eres tú. Si te encuentras en Estados Unidos, visita bidematch.org o onematch.ca si estás en Canadá. Lastimosamente, Colombia no está vinculada en la red mundial de donantes para médula ósea. Si te encuentras en otro lugar, dirígete a bmdw.org, donde está un listado de todos los países que sí lo están. Ayúdame compartiendo esta información con todos tus conocidos en cualquier parte del mundo. Las posibilidades para encontrar un donante son una en un millón, y solo tengo tres meses para lograrlo. Por favor, ayúdame y regístrate. Acompáñame visitando mi página en Facebook, Donación de Médula Ósea para Daniela Checa Fernández, y ahí encontrarás toda mi historia. Regístrate. 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 Gracias.